Mi nombre es Agustina, soy estudiante de Antropología y les damos la bienvenida a la Universidad Pública. Somos Estudiantes al Frente, actual conducción del Centro de Estudiantes y participamos de distintas carreras en múltiples espacios. Soy Cristian, estudiante de Ciencia y la Educación, parte de Estudiantes al Frente. Somos una agrupación y una representación gremial de todos los estudiantes de la Facultad. Venimos participando desde distintos lugares. La bienvenida a los ingresantes también tiene que ver con un proceso de seguir ampliando derechos, seguir creyendo en la educación pública y creemos que todos y todas tenemos que participar. Por eso los invitamos a acercarse, a acompañarnos y transitar juntos este camino, que es la educación pública, que es de todos, que es para todos. Y lo pensamos desde distintas actividades, desde el ingreso, pensando tutorías, pensando en espacios de memoria y pensando en toda la vida universitaria que va más allá de las aulas y de estar en estos espacios, los invitamos a habitarlos y estar juntos en este camino. Y súmate a participar porque la universidad pública es de todos y todas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!